Un sonario Te pones una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregúntame Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Misiona su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormida Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ya no consigue Quiere enamorar Si no se decide Pues debajo del cielo Y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró ya la minora Me dijo que estaba sola Le llamo a lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Más de 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de tu almohada No, 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 no No lo que haga va a ayudarte No, no, no Quizás te cure con el tiempo Pero esa vaca va a quedarse Empieza su venganza Cuando salga de tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierdes la esperanza No Empieza su venganza Cuando salga de tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierdes la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh, eh Chris Giedad Gaby Music D.Y. Ozuna Se quedaría aunque No esperes que cambie con el tiempo No esperes que cambie con el tiempo No esperes que cambie con el tiempo Cerro de tu confianza De la rompecación No esperes que cambie con el tiempo ¡Viva! No esperes que cambie con el tiempo